Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Tengo la voz un poco ronca porque estoy medio enferma o estuve medio enferma así que perdón, no sé si le dará un ambiente mejor al vídeo tal vez, quién sabe. Bueno, como vieron en el título tenemos hoy algo que me pareció interesante para el canal y son las cuentas más perturbadoras de instagram. De igual manera es cuestión de percepción, tal vez lo que yo considero más perturbador a ustedes no les mueva un pelo, pero de todos modos me parece un tema sumamente interesante. Si les parece que estas cuentas no son para nada perturbadoras me pueden recomendar algunas abajo en los comentarios. Al costado tienen mis redes sociales y sin más empecemos. Las cuentas bizarras como lo describo yo sirven normalmente bajo la premisa de querer representar pesadillas o crear una reacción de incomodidad en el espectador. Muchas de las imágenes que se ven encarecen de sentido. Entre ellas podemos encontrar dos cuentas muy conocidas como lo son Mothmeister y Remidemi. Hay muchas otras que siguen un mismo patrón como lo hacen estas, lo cual no quiere decir que haya un significado profundo detrás de las fotos que publican. Como pueden ver ambas cuentas constan de imágenes sin contexto. Mothmeister hace fotos de personas disfrazadas con animales muertos en las manos. Sí, esos son animales muertos, son productos de la taxidermia. Es decir, están muertos y fueron conservados para que no sigan su proceso natural de descomposición. Por otro lado, la cuenta Remidemi son imágenes de personas colapsadas en distintos lugares sin contexto alguno. Es decir, la cuenta únicamente hace esto y me parece lo absolutamente más bizarro. En este caso tenemos cuentas de dibujos o animaciones cortas que representan figuras extrañas y terroríficas. Las ilustraciones, por otro lado, más que pesadillas, parecen monstruos salidos a la realidad. Como lo hace la cuenta de Trevor Henderson. Una combinación muy buena entre paisajes normales y personajes oscuros. Es decir, por ejemplo, tenemos algunos monstruos de esta cuenta en habitaciones. Hay uno detrás de una puerta, por ejemplo, como hay uno en una calle con una luz. Es decir, un paisaje típico que te podrías cruzar vos mismo, pero con la diferencia de que hay un monstruo entre las sombras. Y debo mencionar en este mismo puesto a la cuenta que inspiró todo el top. One Trick to Funny. Esta cuenta presenta ilustraciones y miniclips de animaciones con figuras extrañas. Todo esto junto a frases para darle ese toque a cuento antes de dormir. Tenía la cara de ese chico perdido, pero la estatura de seis hombres y te seguía a casa. Pero las cuentas que más me perturban son las que no están basadas en pesadillas. Es decir, de la imaginación. Sino que las imágenes expuestas son reales y profundamente atemorizantes. Pensar que te puede ocurrir lo mismo que a estas personas puede ser lo peor que te suceda en el día. Las cuentas que les voy a mostrar hoy le pertenecen a gente que se especializa en trabajar con cadáveres o graves accidentes. La primera en la lista es Mrs. Anjemi, quien se describe como disecadora y publica fotos como cabezas cortadas para ser estudiadas o cuerpos disecados. Lo bueno de estas cuentas es que si bien son asquerosas, siguen teniendo mucha información médica. Cosas que para aquellos interesados pueden ser muy importantes. Y justamente si de información médica hablamos, no podemos olvidar a Medical Talks. Cada una de sus grotescas publicaciones viene enseguida de párrafos de información sobre lo que estamos viendo. Muy importante para futuros médicos. Por ejemplo, quienes van a tener que ver este tipo de situaciones de vez en cuando. Si no es todos los días, depende en qué área estés. No puedo mostrar absolutamente nada de lo que hay en esa cuenta, tal vez alguna que otra cosita, pero en general no porque es extremadamente gráfico. Pero para que se den una idea podemos observar dedos cortados, gusanos en la piel, larvas, órganos internos, heridas expuestas y una cantidad de cosas que no quisiera volver a ver en mi vida. Eso fue todo el top de hoy. Tal vez es algo chiquito, pero no quería profundizar demasiado ya que muchas de estas cuentas no se las puedo mostrar. Van a tener abajo los nombres de usuarios con los links para que puedan verlos por ustedes mismos. De modo que no me bloqueen el vídeo y ustedes puedan seguir a estas cuentas si están interesados. Recuerden que como dije antes, si no les movió un pelo ninguna de estas cuentas, me pueden recomendar algunas abajo en los comentarios. Tal vez en otro top más específico podamos verlas. Así que bueno, hasta acá llega el vídeo. Espero que les haya gustado. Acá al costado están mis Patreons, quienes me apoyan desde esa página. Si quieren ir a ver de qué se trata esto, pueden ir al link que está en la descripción. Sin más que decir, acá hay un vídeo nuevo, acá hay un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.